Día 3. Treinta y tres resoluciones del alma que quiere llegar al perfecto amor del Sagrado Corazón de Jesús. 1. Hijo, en este día te pido que vacíes tu corazón de todo afecto terreno. Búscame en la soledad de mi Sagrario, y de rodillas, reconoceme como a tu amo y Señor. 2. Arrepiéntete de todos tus pecados, y emprende el camino de la reparación y del sacrificio. 3. Acude al tribunal de mi Divina Misericordia, busca el sacramento de la confesión, y purifica tu corazón. Recuerda que al cielo nada manchado podrá entrar. 4. Imita las virtudes de mi Sagrado Corazón. Pídeme que embellezca tu corazón con las virtudes de la humildad y de la mansedumbre. 5. Carga con la cruz de cada día con amor. No reniegues del sufrimiento. Acepta la prueba como una manifestación de la gran amor que te tengo. 6. Imita las virtudes de María. Conságrate a su Inmaculado Corazón, y hazte su esclavo de amor. 7. Embellece tu interior con el sacrificio, la mortificación, ámalas en extremo. 8. Busca el silencio. El silencio fue la escuela en la que los santos se hicieron santos. 9. Aléjate de las cosas del mundo. El mundo ha llevado a la perdición y a la condenación a infinidad de almas. 10. Busca la reconciliación. Vive verdaderamente el espíritu de fraternidad. 11. Cierra tus labios a la crítica, a la murmuración. No hables de ti nada bueno. Exalta más bien las virtudes y cualidades de tus hermanos. 12. Considérate el más pequeño. No busques los primeros puestos. Recuerda que quien se humilla será ensalzado, y quien se ensalce será humillado. 13. Medita en mi evangelio. Escudriña la palabra de Dios. 14. No busques la vanagloria, la fama, el poder. Busca más bien los medios que edifiquen tu vida. Que tu proyecto de vida sea siempre conforme a mi divina voluntad. 15. Busca la pureza del corazón. Jamás habito en un corazón maloliente, putrefacto. 16. Visítame en el sacramento del altar. Allí podrás verme con los ojos del alma. Allí te hablaré, te inspiraré para que hagas cosas buenas. 17. Vive en plenitud los mandamientos de la ley de Dios. 18. Cuida de tus amistades. Busca amigos buenos, amigos de fe, amigos que caminan en la rectitud, en la verdad. 19. Haz obras de caridad. La caridad borra multitud de pecados. 20. Haz firmes propósitos en tu vida y cúmplelos. Sé perseverante en mi seguimiento. 21. No te dejes vencer por la tentación. La fuerza la hallarás en mí. 22. Despierta en tus hermanos la devoción a mi sagrado corazón. Ten presente que grandes promesas, grandes bendiciones derramaré sobre cada uno de los apóstoles de mi sagrado corazón. 23. Haz sacrificios de amor. Domina tu voluntad. 24. Busca espacios de oración. Oxigena tu espíritu. 25. Mantente siempre en la verdad, verdad que te hará libre. 26. Cuida de tus conversaciones. Las palabras que broten de tus labios han de ser palabras que edifiquen, construyan. 27. Conserva la paz en tu corazón. Jamás permitas que la turbación entre en ti. Puede causar estragos en tu vida. 28. Haz de tu vida ofrenda eterna de amor. 29. Haz de tu vida ofrenda eterna de amor. La oración, el sacrificio, son medios para que purifiques tu corazón y limpies tu alma. 29. Vive siempre de acuerdo a mi divina voluntad. No hagas nada que vaya en contra de mi santo querer. 30. Que tu vida sea una preparación para la muerte. Por eso, proponte morir al hombre viejo, para que mi gloria y mi poder desciendan sobre ti con toda su fuerza. 31. Que todas tus acciones tengan verdadera rectitud de intención. 32. Evita a toda costa el pecado. Ten en cuenta que hasta las faltas más leves hieren mi sagrado corazón. 33. Aléjate de las cosas del mundo, porque en él te perderás. Busca la gloria y la honra a mi santo nombre, por medio de una conversión perfecta y transformante. 33. Aléjate de las cosas del mundo, por medio de una conversión perfecta y transformante. 33. Aléjate de las cosas del mundo, por medio de una conversión perfecta y transformante. 35. Aléjate de las cosas del mundo, por medio de una conversión perfecta y transformante. 35. Aléjate de las cosas del mundo, por medio de una conversión perfecta y transformante. Gracias.